Estamos de vuelta con las informaciones del deporte. Gracias por acompañarnos. Tanner Anderson ha sido contratado por la Gerencia de las Operaciones de los Leones del Escogido para que de inmediato integre la rotación abridora de las 16 veces campeones nacionales. El Derecho de 29 años lanzó este verano con el equipo Fubón Guardián de la Liga de Béisbol Profesional de Taiwán donde se lució con 1.72 de efectividad, 1.18 de W Récord en 9 a 1 y 11 ponches en 31.1 innings y 6 aperturas. También Anderson participó en el 2022 con los toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol dejando registro de 2 a 5, 3.78 de porcentajes de carreras limpias y 25 ponches en 47.2 entradas. El nativo de Florida militó brevemente en las grandes ligas en el año 2018 y 2021 con los piratas de Pittsburgh y los atléticos de Oklahoma. En otro tema, Anthony Edwards sumó 35 puntos, esto es en el baloncesto. Carl Anthony agregó 30 con 5 rebotes y 5 asistencias y los Timberwolves de Minnesota llegaron a tener ventaja de 27 unidades en la primera mitad para derrotar el miércoles por 126 a 108 Magic de Orlando. Eduardo y Tijuana tuvieron máximos de temporadas y los Timberwolves escenificaron 52,3% de sus tiros de campo. En su victoria con el mayor margen de esa campaña, Rudy Gobert, líder de rebotes de la NBA, firmó 16 tantos y 8 tablas para ayudar a Minnesota a ganar duelos consecutivos de vista por primera vez en la temporada. En las económicas, la compañía Meta Matriz de Facebook, Instagram, Whatsapp y Messenger despidió y adoptó medidas disciplinarias contra más de dos docenas de empleados y contratistas durante el último año por secuestrar y desbloquear cuentas de usuarios, en algunos casos presuntamente por sobornos. Según informó hoy The Wall Street Hornet, esos trabajadores habían usado el sistema de operaciones en línea, mecanismo que existe desde los primeros años de Facebook como un medio para que los empleados ayuden a los usuarios que hayan olvidado sus contraseñas o hayan perdido el acceso a sus cuentas debido a piratas informáticos. En los espectáculos, la destacada artista dominicana Manuela Josefa Cabrera, conocida artísticamente como la Vieja Fefa, sufrió un desmayo en pleno escenario en medio de una gira por Europa. En octubre del año 2021, se recuerda que con casi 80 años, la Mayimba o la Vieja Fefa narró cómo fueron los tiempos cuando padeció de cáncer de mama. A sus 78 años, actualmente dijo que nunca ha tenido miedo de morir, siendo uno de los mayores deseos partir de la Tierra en medio de un escenario. Por el momento, no se han ofrecido detalles actuales de su salud. Es todo por el momento. Brita Félix les acompañó. Esto fue Terraza Noticias. Para más informaciones, recuerde que ahí está el periódico digital Bajotecho.digital. También los contenidos colgados de la programación del canal en Bajo Techo TV en nuestro canal de YouTube. Es todo por el momento. Gracias por acompañarnos. Que pasen feliz resto de la noche. Gracias. 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 Gracias.